Run Hombre es mejor casi siempre a veces ¿Dónde está? Bienvenidos a la nieta del invocador 30 segundos para los invocadores Se han generado súbditos 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 4 4 4 4 4 5 4 5 5 6 6 7 8 9 9 9 9 10 10 11 11 11 12 14 15 14 15 Ah, que no quieren ganar He sido muy lento ahí ¿Qué hace? No, 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 no No, 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 no ¿Qué quieres que haga? No te aguardaréis, sigo Me marcas a mí Mira, ya me puedo comprar la piedra esta Y un gank en top Bien No, ¿qué que hace? ¿Por qué no ha querido? Yo, yo Ya tengo una R Ya tengo una R No, no, no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Ahora, no, 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 no. Gracias por ver el video. Hola. Hola. No tienen jungla. Bueno. No. ¿Qué hacen luchando ahora? No. 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 No hay más, tengo para hacerme alegrado a mí y todo. Vamos aquí por full AP, por lucia. No hay más, no hay más. No hay más. No hay más, no hay más. No hay más, no hay más. No hay más, no hay más. 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 No me ha dado una S Creo que ha muerto demasiado